El presidente de San Juan Chambula El Congreso y el gobierno de Chiapas enviaron a sus representantes para atestiguar el acto. Eduardo Ramírez Aguilar, presidente del Congreso, dijo que los ciudadanos indígenas en un plebiscito eligieron a su nueva autoridad y que el Congreso lo avala. En este sentido, Juan Carlos Gómez Aranda, secretario de Gobierno, manifestó también su beneplácito, que el plebiscito indígena se haya dado en paz. Recalcó Gómez Aranda, en el plebiscito participaron 850 personas de los tres barrios. Ramírez Aguilar aseguró que el Congreso del Estado retomará la propuesta de las nuevas autoridades municipales para que en los próximos días se haga desconocimiento al pleno y se dé legitimidad en estos nombramientos. Soy Daniel Flores Meneses y esta fue mi crónica.